Creo que lo tengo, eh, tengo la solución a mis problemas ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Vale, dale, ahí! Creo que me he comido un pelo, ¡qué asco! Siempre he querido deslizar la silla en un vídeo porque quedaba super guay Pero nunca he podido, ¿por qué? Porque está la alfombra Creo que ahora sí, eh, ya lo tengo Ahora, ahora, ahora esto ¡Ojo! ¡Ay, ay! Mira, 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 mira ¡Uy, uy, que me cargo! ¡Uy, que me cargo la silla! Vale, ahora que he hecho esta tontería ya tendría que poner la alfombra Pero mira, oye, voy a grabar sin alfombra Y es que hoy os traigo un juego de estos que me gustan a mí En realidad vamos a asistir a la fiesta de un cumpleaños Al cumpleaños de Isabella Familiar del Italianini, aquí donde le tenemos Así que oye, si me queréis acompañar en esta nueva historia Pues como siempre, muy a tope porque comenzamos ¡Muy buenas chicas y chicas y chicas! Estamos en un nuevo vídeo de Isabella A ver, antes de nada, perdonadme si voy a jugar con un cable Pero es que he sido tan inteligente de no cargar los cascos Con lo cual, pues, si quiero escuchar el juego No me queda más remedio que tener que cargar esto Así que venga, ahora sí, estoy preparadísimo Bueno, me va a molestar esto, veré Ojo ahí que se me ve todo el cable por en medio, pero qué cutre Hay una cosa que no entiendo de estos juegos y es que hay gente muy viciada Ya se pasan la historia ocho mil veces Pero literal, eh, fijaos el primero, ciento dieciocho veces Pero si te sabes la historia de memoria ¿Por qué hacen estas cosas la gente? No lo entiendo Bueno, venga, vamos a meternos aquí al cumpleaños Y vamos a ver qué nos encontramos Vale, pues, aparecemos aquí con estos furgones Ah, no, 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 que tengo que mirar para el otro lado Ojo, con animación y todo Oye, la canción de cumpleaños feliz tiene copyright, ¿la puedo poner? Mira, mira, yo sentado en la mesa, con la tarta, como a mí me gusta Ojo ahí, ah, el padre, el padre Eh, hola a todo el mundo, todo el mundo en sus posiciones ¿Qué? Ah, que tenemos aquí posiciones Ah, que nos tenemos que esconder Vale, yo debajo de la escalera Lo tengo, lo tengo, estoy escondido Creo que vamos a dar una sorpresa a Isabela cuando venga Ojo, ojo, todo el mundo escondido Ahí en la escalera es el mejor escondite del mundo Esto es ahí, oye, qué pedazo de tarta Y viene, y viene ¡Sorpresa, Isabela! No puedo creerlo No, no sé qué ha dicho, no me he dado tiempo De ninguna manera no me olvidaré del cumpleaños de mi mejor amiga Oh, gracias, Amber No me den las gracias Yo no podría haber hecho esto sin la ayuda de todo el resto De todos los demás ¡Disfrutad de la fiesta! ¡Ojo todo el musicote! ¡Ojo el musicote! ¿Pero qué le pasa a mi cámara? Que se mueve hace zoom ¡Ojo ahí todo el fiestote! ¡Ojo, ojo, ojo! Hemos parado, hemos parado Isabela ¿Qué te pasa, Isabela? La madrastra Aquí tienes tu regalo Dice, te amo como una madre ¡Ojo! Dice, nunca serás mi madre Ya tenemos lío familiar ¡Isabela! Le dice el padre ¡Ojo, Isabela! Nunca me preguntaste si yo quería una nueva madre Nunca me preguntaste sobre mis sentimientos Isabela está enfadada, eh Nunca os ha pasado a vosotros Que estáis en una casa de algún amigo Y se pone a discutir el amigo con sus padres Y vosotros aquí en mitad de la discursión Entre los padres y el amigo Y pensando Tierra, trágame ¿Qué leches hago yo en esta situación? Apoyo a la madre Apoyo al amigo ¿A quién apoya? Todo esto sigue la historia, eh Se ha ido Isabela se ha marchado, se ha enfadado Y la madrastra dice que necesitamos ir a por ella ahora Vamos a ver, vamos a ver Con lo bien que empezaba la fiesta de cumpleaños Por favor Me estaba gustando el cumpleaños, os lo prometo Vale, hemos llegado a esta zona Hemos ido con el padre a buscarla Que por cierto me he comprado la linterna para poder ver Pero esto, esto es un chusco de linterna Esto lo alumbra Dice que busquemos madera para encender el fuego Para poder ver Venga, por madera Ya se ve bien así, se ve bien Creo que sí, ¿no? Así se ve un poquito, ¿no? Con esta linterna Ojo porque hemos empezado 10 personas Y ya solo hay 7 Veo que me quedo solo en esta historia otra vez Es que lo vais a ver Esto es madera, creo Esto es madera Vale, ya hemos encontrado 3 de 5 Nos faltan 2 Pero esto es complicado Ah, mira, otra, otra Tenemos aquí 4 Solo falta una Oye, estoy encontrando yo todo, por favor Mira, aquí tenemos la quinta Venga, eh Que la busco yo, tranquilo Vale, lo tenemos Estamos todos en la hoguera Ya, perfecto Yo he dicho que si ahora nos perdemos Que ahora ya podemos encontrar el camino de regreso Gracias a... ¿Qué? ¿Qué? Fuera, 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 fuera ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es eso? Ah, me quiero bajar el volumen Lo tengo alto Pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? Raúl, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Por favor Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Lo veo por otro ¿Pero por qué corro de repente rápido? No lo entiendo No lo entiendo ¿Pero qué ha pasado aquí? Es que no me puedo alejar Es que me engancha este cable Es que me voy a asustar y voy a partir el cable Dice el padre Ahora que las tiendas de campaña están montadas ¿Qué eran esos gritos? ¿Pero cómo que qué eran? Dice que un fantasma intentó matarnos Era un fantasma Es que ni me he fijado en su cara Dice probablemente eran unos conejos Que son inofensivos ¿Qué? Dice que necesitamos encontrar a Isabela rápido Que está en peligro Madre mía, pero un cumpleaños Esto no era un cumpleaños De verdad que yo venía a comer tarta A comer tarta Si no he traído ni regalo para Isabela Si es que me da igual Tenemos que venir a la laguna esta Porque supuestamente Isabela siempre viene aquí Y a esta laguna se llega por este camino Dice que... Amber dice que ha escuchado que... Que suceden cosas malas En... Por la noche Amber dice que sí Que tiene un mal... Un mal presentimiento Y que tenemos que llegar a la laguna Tan pronto como podamos 45 segundos Ah, es este camino Por aquí, por aquí, chicos, por aquí De momento lo bueno es que estamos aguantando Muchos usuarios Oye, 20 segundos Pero esto está muy lejos No da tiempo Vale, lo tenemos, lo tenemos Estamos, estamos, chicos Ojo, cuidado que se viene una animación Ahí está Isabela Pero está poseída Pero Isabela ¿Pero qué es eso? Eso no es Isabela Pero si tiene botones Y tiene una boca de... De... Cosida ¿Qué dices? Vale, dice Amber Que no... Que esa no es Isabela Amber supuestamente es la mejor amiga de Isabela Yo no sé que soy de Isabela Pues un amigo cualquiera Si no le he traído ni regalo Vale, a todo esto están diciendo Que necesitamos salir de este infierno Y que bueno, pues todas las típicas cosas Que se dicen al lado de una hoguera Cuando una niña se ha perdido En un cumpleaños Y no has traído regalo Y solo querías comer tarta Y te has visto envuelto En esta situación Dicen que tenemos que cuidar De la muñeca En la tienda... En las tiendas de campaña esta noche Pero... ¿Qué? ¿Qué? A ver, que me da igual la muñeca Por cierto, padre Tienes un granito ahí Explótatelo Tienes aquí un grano Explótatelo O sea, ¿me tengo que ir a dormir con la muñeca? ¿Me estás diciendo de verdad? A ver, a ver A ver la situación Porque no la he entendido muy bien Amber, espabila ¿Qué tengo que hacer? Entra en la tienda de campaña con Amber O en la tienda de campaña con esto ¿Dónde entro? No me voy con Amber Me fío de Amber Más que del padre Ojo ahí Ojo, cuidado ¿Qué ha pasado? Han muerto No te creo No te creo Han muerto todos ahora ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hay tanta sangre? Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Cuántos jugadores quedan? Todavía quedan muchos Me extraña Para desaparecer de esa lista seguro Vamos Dice que no hay tiempo Para ese poco de sangre Pero que poco de sangre Pero que han descuartizado A no sé cuánta gente Pero que hay un camino lleno de sangre Pero como que poca sangre El padre está chaladísimo De la cabeza de verdad Dice que sigamos la sangre O que regresemos a la laguna Vamos a seguir la sangre Es que no me fío del padre Y ojo a la lista de usuarios Solo quedan dos jugadores Efectivamente Al final me quedo solo Ya me conozco yo estos juegos Efectivamente Uh, vamos a casa Ojo, ojo Esta Isabela Amber era mala Pero a ver ¿Qué está sucediendo Isabela? ¿Qué te pasa en la cabeza? No entiendo nada de esta historia Te deberías haber visto sus caras Pero que la Pero has visto la casa No creo que hayas hecho esto Pero se ha cargado la casa Pero está enfada ¿Qué ha pasado? Pero este juego ¿A quién se le ha aburrido? Por favor Pero de que estamos a Pero esto ¿Qué es ahora? O sea, me van a reventar ¿Me lo estás diciendo? ¿Esto qué es? Un pija Ay, Dios mío Qué cara Pero, pero tú ¿Qué eres? Pero tú ¿Qué eres? ¿Qué está sucediendo en este juego? O sea, es Esta fiesta de cumpleaños En mi vida En mi vida He ido a una fiesta de cumpleaños así A ver, vamos a ver Si ocurre algo relevante Os digo Pero es que están Aquí Tanta animación Y simplemente están hablando De que la casa Parece abandonada ¿Qué dice? Aquí viene un parkour Aquí viene un parkour Pero si no veo Dice ¿Por qué los creadores Crearon un hobby en este juego? Efectivamente Porque les gustan mucho No me pongáis segundos Por favor Me ponen segundos 50 segundos Pero y esta música Por favor Esta música Que me va a matar a mí Vale, vale Lo tengo Ojo, ojo, ojo Vamos, vamos Ha muerto, ha muerto mi compañero Ha muerto mi compañero Lo tengo, lo tengo He pasado No, 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 no Todavía queda mucho ¿Qué dices? ¿Pero que esto se mueve? ¿Pero qué dices? Oye, esto es muy largo Por favor Dejadme en paz Dejadme en paz ¿Pero cómo pasó esto yo? Vamos Pero que es imposible Que es imposible Que es imposible Vamos He perdido salud Pero esto ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pero, pero vamos a ver Que quedo solo otra vez en la historia ¿Pero qué cumpleaños es este? Pero que están muriendo tus amigos Esto me gusta Está detrás nuestra Esta puerta no se abre Vamos a ver ¿Qué está sucediendo aquí? Ojo Ojo que ha sonado algo Él está aquí Tenemos que escondernos ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? Me voy a esconder aquí No, aquí Esta parece buena zona Vale, vale Estoy escondido, eh Estoy escondido y no me ve Dice Han escapado ¿Cómo? Que solo quedo yo Pero que ha muerto todo el mundo ¿Qué está pasando? O sea, me escondo aquí Y no me han visto A ver Dice que si hay alguna cosa En esta habitación Que nosotros podríamos usar Para escapar Una palanca o hacha O algo así, ¿no? Es más práctico, ¿no? Que un hacha Que es lo que pensaba yo Metemos la llave en la puerta Ábrete, sésamo No digas eso, Crao Por favor Que eso es del siglo pasado Por favor, Crao Pero bueno, no me... Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Pero ¿qué tengo que hacer? No déjame el ca... Pero ¿qué hago? Pero que viene a por mí Pero por favor Pero que no puedo hacer nada Que quedo yo solo Pero bueno, pero bueno Pero ese hombre ¿quién es? Pero me queréis dejar Dejadme Que voy a morir 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 Ojo, ojo, cuidado Ojo, que viene a por mí Pero me quiere... Es que no puedo correr No puedo correr ¿Hacia dónde voy? Auxilio Ayuda Que me sigue No puedo correr Por favor, por favor Que me sigue una chica con barba Que me sigue una chica con barba Que me estoy poniendo muy nervioso Pero ¿qué juego es este? Por favor, ¿qué juego es este? No tendría que haber venido al cumple Encima, encima que le co... Y ahora, ahora no arranca el coche Esto, esto... Esto no está sucediendo Esto no está sucediendo Feliz cumpleaños, Isabela Me está diciendo Me he pasado el juego Me he pasado el juego Y no sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado aquí? ¿De qué va este juego? ¿Dónde está el cumpleaños de Isabela? Ahora, en serio Que yo venía a comerme una tarta Que venía a comerme una tarta Que me estaba persiguiendo Una chica con barba Pero ¿qué sucede aquí en este juego? Por favor, por Dios ¿Qué sucede? De verdad que cada vez Están creando juegos más irreales Pero ¿Quién era ese hombre Vestido de conejo? O esa mujer Es que no lo entiendo Sí, efectivamente Vosotros habéis entendido Lo mismo que yo Es decir Nada Lo que sabemos es que Isabela Está ida de la olla Completamente Hasta ahí creo que todos llegamos Ha llegado a su casa Ha destrozado la casa Por completo Pero tenía guardado en la habitación A su novia o novio Un chico o chica Con barba Y ojo al dato Vestido de conejo A partir de ahí Obis Nos han perseguido con cuchillos Yo quería encontrar El regalo de Isabela Nada ha salido bien Y este ha sido el juego De Isabela Pero sigo diciendo Me voy a quitar esto Porque me está molestando el cable Como decía Me encantan estos juegos Si conocéis más Por favor decidme Los he subido muchos al canal Que no lo haya subido Y como siempre Muchas gracias por acompañarme Un día más Por cierto Tengo que poner la alfombra Y nada Ya sabéis que Un buen like ayuda Un montonazo Cualquier tipo de comentario Sujera En que lo podéis dejar abajo Me despido Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau Gracias por ver el video.